El otro día con mis alumnos hicimos un verificador de contraseñas, y esto fue lo que hice. Primero, abrí un blog de notas y plantee el problema con ellos. Los ayudé a pensar qué parámetros debemos checar para verificar la seguridad de una contraseña. Realizamos el código, que les explicaré en otro video, y cuando terminamos el ejercicio, uno de mis alumnos me preguntó si podía agregarle más funcionalidades. A lo que yo le respondí que sí, y di cierto tiempo para que lo intentaran por su cuenta. Como en cualquier ejercicio, les dije que podían buscar en internet, en sus notas de clases pasadas, hasta pueden utilizar ChatGPT y tiene un porqué. Unos minutos después, les pedí que me explicaran su solución, y le pregunté al chico por qué lo resolviste así. Su respuesta fue genial. Probé de varias formas, y esta fue la que me dio el resultado que estaba buscando. Y obviamente lo felicité. No era la solución más óptima, probablemente tampoco la más sencilla, pero estaba perfecto porque era la solución que él había encontrado que daba el resultado que estaba esperando. Ese es mi objetivo cuando doy clases de programación. Que desarrollen la habilidad de pensar, buscar, utilizar los recursos que tienen e indagar cuando no saben. Que aprendan a razonar y a desarrollar su lógica. Porque es muy valioso que desarrollen la habilidad de buscar, interpretar lo que hizo alguien más, y aprendan cómo implementar eso en lo que estén desarrollando. Así que, ya ves, los propios de programación, que hacer algo que le da, No sé si le da, De lo que ver. que hacer algo que le da, Y la habilidad de buscar y decir que tiene que hacer algo que necesito. Y a empezar con un poquito más razonar,